Mi nombre es José Bedia y la pieza se llama Mamá Calunga. Esta pieza la hice ya cuando me encontraba viviendo fuera de Cuba, específicamente en México. Tiene que ver sobre las tradiciones afrocubanas, me interesan las religiones, las culturas populares, especialmente en este caso la cultura de los Bantú en Cuba. Mamá Calunga es la línea divisoria del horizonte que divide como grama del universo entre el upper world y el under world. En este caso es el inframundo, la pintura está representando al inframundo con un cráneo, podría ser un cráneo de un ancestro en la parte de abajo, y hay dos sirenas que están llevándose un bote, en este caso un naufragio, por las ondas del mar hacia abajo. La pintura está modelada en una forma semicircular. En este tiempo a mí me interesaba modelar mis pinturas, no en un formato convencional occidental cuadrangular, sino que las pinturas tuvieran una forma que asumiera la idea esencial de Cuba, en este caso las ondas del mar y la línea del horizonte en la distancia. Y trataba de atenerme a ese tipo de formato muy específico, que tenía que ver con una reverberación del mar o la fuerza intrínseca de la naturaleza, ejerciendo un poder sobre, en este caso, sobre este bote, que podría ser un naufragio o una figura de unas personas perdidas en el mar. Gracias por ver el video.